La Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz se pronunció a favor del ordenamiento por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación a las aplicaciones que ofrecen servicio de hospedaje como Airbnb. Sergio Loiz Heredia, representante de hoteleros veracruzanos, mencionó que se empareja el piso para quienes se benefician del ramo turístico. Cabe recalcar que nunca hemos estado en contra de, vaya, aquí en Veracruz, Boca del Río, de Airbnb. Creo que si nosotros estuviéramos en contra de Airbnb estaríamos cometiendo el mismo error que cometen los taxistas, de estar en contra de Uber, de estar en contra del progreso. Pero sí abogamos por una competencia justa, por una competencia igualitaria. En este caso ellos también dan lo que es el servicio de hospedaje y se benefician de lo que es el turismo. La promoción turística, entonces, que contribuyan a lo que es el 2% al hospedaje. Estimó que son al menos 200 inmuebles los que prestan servicio de hotelería sin cumplir con permisos, protocolos de protección civil que no pagan impuestos y que pueden ofrecer, por ende, tarifas más bajas. Más bien en lo que golpeaba, o todavía golpea porque este es el primer paso de varios que hay que dar, sobre todo al hotel más económico en la tarifa, ¿por qué? Porque ellos no contaban dentro de su estructura de costos o no cuentan aún con varias licencias, en este caso, por ejemplo, el 2% al hospedaje y diversas cuestiones que nosotros sí tenemos que cubrir porque se tienen que cubrir forzosamente por ley para poder brindar un servicio de hospedaje adecuado. ¿Oficialmente, como cuántos hay de este tipo? Alrededor de 150 o 200 establecimientos, no sé si se podrían decir establecimientos, pero bueno, lugares que ofrecen su alojamiento, su servicio. Entonces, bueno, quien quiera ofrecer lo que es el servicio de hospedaje, bienvenido sea, pero pues que sepa todo lo que hay que cumplir cuando se tiene que dar un adecuado servicio de hospedaje, no es nada más tengo un cuarto y pues me voy a dedicar a esto. Hizo énfasis en que la Asociación de Hoteles y Moteles no está en contra de la implementación de tecnología para el servicio de hotelería, sin embargo, debe existir igualdad de condiciones. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.